Y la problemática que se presenta en mi colonia es que hay mucha basura en la calle y también hay mucho vago que anda por ahí de repente en la calle tomando o fumando marihuana. La delegación es Iztapalapa, hay mucha problemática de agua porque pues no se dicen que se la roban o que van los camiones de Coca-Cola y Pepsi a robarse el agua del pozo. Ahorita pues la escasez de agua y de vigilancia, sobre todo en los semáforos que están sobre San Lorenzo y Ermita, se está desatando mucho el robo. Bueno aquí en Iztapalapa lo que nos está haciendo falta es el agua, no llega agua y si llega llega sucia.